Marí se mantiene joven. Hoy dijo uno de sus secretos de la eterna vida de la juventud. Amar a Dios y ser feliz es lo más hermoso que hay en la vida. Y con vida y salud con Mari, la vida se te hará mucho más placentera. Y bueno, aquí estamos nosotros para dar todos nuestros consejos y también los secretos de Mari. Amén, amén. Este miércoles 14 de junio de 2023, a las 16 horas de Venezuela, presentamos. Colores que sanan. Así que amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas vida y salud con Mari.